Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Kelsey y Suga son tendencia por su nueva colaboración Conforme a lo que anunció la mismísima Kelsey en su cuento oficial de Instagram La cantante americana liberó el día de hoy dos nuevas canciones de su último álbum Manic Entre estas se encuentra nada más y nada menos que Suga's Interlude Canción en la que el rapero de BTS colabora con singular excelencia Al respecto de la colaboración con Youngie, Kelsey dijo lo siguiente en Instagram Tan increíblemente orgullosa de Suga Interlude Esta canción fue compuesta cuidadosamente por nosotros Cada elección en la producción fue hecha intencionalmente por nosotros Para provocar un sentimiento Quería colaborar con Youngie porque soy una gran fan de su música en solitario Y sabía que él sería la persona perfecta para pintar este cuadro Que era hermosamente trágico Y estoy honrada de tener en mi álbum una canción que trasciende el lenguaje y la música Que la experiencia humana es fundamentalmente la misma universalmente Especialmente entre personas creativas Para que ambos estemos bendecidos y atormentados Leyenda La conmovedora letra de la canción de Suga y Kelsey Ya se ha apoderado inmediatamente de los tweets más buscados en las últimas horas Desde las primeras horas de la mañana Las reacciones ante esta melancólica pero potente canción No se han hecho esperar Con el hashtag Suga's Interlude Los fanáticos han expresado su apoyo para la conmovedora y cautivadora canción Actualmente hashtag Suga Interlude se encuentra entre los elementos más tuiteados en lo que va del día Y tal parece que la fiebre no se detiene allí Las positivas respuestas también se han manifestado desde las primeras horas de la mañana en Instagram Y plataformas como Spotify Y se reporta que Jake-Yo de Block B fue dado de baja del ejército por problemas de salud El idol sufre de lesiones crónicas en la rodilla y por ello tiene dificultades al momento de realizar sus funciones Así que la administración de las Fuerzas Armadas Militares tomó la decisión de despedir a Jake-Yo La agencia emitió el siguiente comunicado oficial Hola este 7 Seasons Estamos publicando una declaración oficial Sobre el alta del miembro militar Del miembro de Block B Jake-Yo Jake-Yo ha estado sufriendo una enfermedad crónica en la rodilla derecha Junto con daños del cartílago Del músculo femoral izquierdo Y menisco izquierdo Desafortunadamente recayó poco después De alistarse en el ejército Y por lo tanto regresó a su hogar para recibir tratamiento Después de recibir tratamiento Jake-Yo volvió a ingresar al servicio público El 21 de marzo de este año Desafortunadamente su condición nuevamente se deterioró Y tuvo que buscar tratamiento En los últimos 6 meses Jake-Yo ha estado descansando Y recibiendo mucho tratamiento Según lo recomendado por el médico El 30 de septiembre recibió un examen físico general En la oficina de la Administración de Recursos Humanos En Busan Luego tuvo otro examen detallado El 4 de noviembre En la sucursal en la Administración de Recursos Militares De la provincia de Daegu Después de los exámenes Se le asignó grado 5 Aquellos incapaces de servir el servicio activo O puestos suplementarios Y fue dado de baja del ejército En el futuro Jake-Yo se centrará en recibir tratamiento Para sus afecciones Y lo actualizaremos en cualquiera de sus planes Y actividades programadas Una vez que su afección mejore Gracias Y Parbun y Sandra se unirán Para lanzar una nueva canción El próximo dueto de Sandra y Parbun First Now Se lanzará a través de varios sitios de música El 10 de diciembre Esto marcará el primer lanzamiento de Parbun En 7 meses Desde su álbum reempacado Adicionalmente lanzará la versión oficial De su single Wanna Go Back De Queendom Demnet La próxima semana Y BTS revela el video de práctica Para el rendimiento De introducción de Dionysius De los MMA 2019 BTS ha revelado un video de práctica Para la presentación De los 2019 Melon Music Awards En los MMA del pasado 30 de noviembre BTS realizó una épica actuación de Dionysius Como introducción antes de pasar Al resto de sus éxitos Los fanáticos ahora pueden ver Al grupo de Beat Hit Entertainment Repasar la coreografía Mientras se preparan para el escenario En los MMA A continuación te dejo un poco del video Y Winter Bear de V Ha superado 2.9 millones de me gusta en YouTube Siendo el noveno video musical del K-Pop Con más me gusta Y el tercero en solitario en 2019 Y Lemona subirá un anuncio de BTS Individual Durante 8 días Y BTS en las listas finales del 2019 De Billboard Y actualizaciones de Instagram De Cizane Y Jessy Lozano Con fotos junto a BTS Y Beat Hit dijo que abrirán Una pop-up store House of BTS En Japón y México Con el apoyo tan apasionado De los fanáticos globales También podrían abrir En muchas otras ciudades En Corea y el mundo Están considerando abrir tiendas Después de recibir sugerencias Y el locutor y periodista Hoho Wright Ha publicado una imagen Junto a BTS Al parecer Estaban en plena entrevista Y BTS recibió camisetas Personalizadas del equipo de fútbol De Los Ángeles Chargers Por parte del periodista Hoho Durante su entrevista Y esta linda army Pudo conocer a BTS En persona En lo sorpresivo En el meet and greet Y ella compartió En sus redes sociales Su experiencia Con los chicos Y Kelsey publicó La siguiente foto Con Suga Y en el tweet dijo Pusimos una canción ayer Y hoy celebramos en persona El mejor sentimiento del mundo Y BTS fue incluido En el YouTube Rewind 2019 Boy With Luv Es el debut más grande En 24 horas En la historia de YouTube Boy With Luv Es el segundo MV Con más likes En 2019 J-Hawk con Becky G Con SNS Es el noveno MV Con más likes En 2019 Y ARMYs exigen Que el programa argentino Se disculpe Pues los llamaron chinos BTS es el grupo Más popular del momento Los chicos surcoreanos Han sabido ganarse El corazón del público Y las ARMY es su gran fandom Que defiende a capa y espada A sus idols Por lo que la metida de pata De un programa argentino No iba a pasar por alto Morphe Todos a la Mesa Es un programa de revista De origen argentino Mismo que hizo enojar A las ARMY Después de haber publicado Comentarios xenófobos Y racistas Hacia uno de los integrantes De BTS Y es que el programa En el cual Se tratan diferentes temas Estaba platicando Justamente de Jin Integrante de BTS Que fue nombrado El hombre más guapo Del mundo Por parte de los conductores Se escucharon Algunos comentarios Despectivos Pues comenzaron a decirles Que lucía muy blanco Y además no lo bajaron De chino A pesar de que es De origen coreano Y por si fuera poco Uno de los conductores Comenzó a burlarse De la forma de hablar asiática Por ello es que el hashtag Morphe Fue tendencia Durante varias horas Pues los ARMY Pedían que se disculpara Inmediatamente Por los comentarios Despectivos Pues es de mal gusto Realizar bromas Las ARMY Les estamos diciendo Hashtag Morphe Discúlpate Y que Zaira Nara Entienda que los chistes Racistas No dan gracia Desde hace mil años Aproximadamente Estos fueron algunos comentarios Que se leían En Twitter Zaira Nara Es el nombre De la conductora Que hizo las principales Acusaciones hacia Jin Ya que aseguró Que le decepcionó En la elección Del hombre más guapo Del mundo Zaira Nara dice Que Seokjin No tiene el cuerpo De Cristiano Ronaldo Después dicen Que no hay que sexualizar A las personas Y que hay que respetar Comentaron enfurecidas Las chicas ARMY Las cuales también Suelen sexualizar Pero bueno BTS es la agrupación Más importante del momento Y la banda de K-pop Más reconocida del mundo Y con más récords logrados Por lo que quienes Se metan con BTS Seguramente serán Representados por ARMY Es parecido al chino Con un poco de polvo blanco Que te ponen De la maquillada Cuando estás brillosa Chicos Sáquenme el monitor Chicos Corranme el monitor Detrás pasa chino Ojo No digamos nada negativo Porque nos van a matar Y House of BTS Llega a México Los chicos decidieron Adelantar la navidad Para sus fans mexicanas Y BeatHitMerch Anunció a través De su cuenta oficial En Twitter Que México Será el tercer país Donde se inaugure La tienda House of BTS Después de haber inaugurado Su primera tienda En Seúl Y la segunda en Japón BTS hizo mercancía oficial Estarán listos Para llegar a México Con su tercera Pop-Up Store La tienda realizará Su apertura El 13 de diciembre En la Plaza Carso Y estará ubicada En la Puerta 5 Y solo falta una semana Si no tienes dinero Si no tienes dinero ahora No te preocupes Tendrás casi dos meses Para ahorrar Pues la tienda cerrará El 26 de enero Del 2020 Si no tienes tiempo Durante tus vacaciones O quieres pasar todo el día Comprando con tus amigos Podrás asistir En un horario De 8 AM a 9 PM Recuerda que Sandbox Es la tienda oficial De BTS En México Aún no sabemos Si traerán toda la mercancía Que han manejado la tienda Pero podrás encontrar Desde carcasas para celular Sudaderas con diseños Inspirados en canciones Como DNA O Fake Love Muñequitos chibi de BTS Tazas llaveros Mochilas Almohadas Termos La famosa sudadera rosa Que le gusta a Jin Entre otros grandes productos Pide tu regalo De navidad ya Para llegar Te dejo esta información House of BTS Estará en la Plaza Carso La Puerta 5 En la Colonia Polanco Si vienes en metro Te bajas en la estación Polanco O Chapultepec Buscas un camión Que te lleve A la dirección Horacio Pide que te avisen Cuando estén En la avenida Ferrocarril En Cuernavaca Solo deberás caminar Dos cuadras Y encontrarás la plaza Si llegas por metro San Joaquín Hay combis y camiones Que te dejan frente a la plaza No te perderás Metro normal Y avenida Periférico Tienes que tomar un camión Que diga Ejército Nacional Y bajar en el cruce Con ferrocarril de Cuernavaca Y pide la ayuda al chofer Metro San Cosme Y 4 caminos Toma un bus En la ruta 28 Con dirección a 4 caminos Lomas de Sotelo O San Cosme Y ese te dejará Frente al acuario en bolsa Y la plaza Se encuentra en un costado Y las potentes antenas De Jimin de BTS Impresionaron a todos En los Mama 2019 Fue grande O vete a casa En los Mnet Asia Music Awards 2019 El pasado se encontró presente En los escenarios De los MMA Cuando BTS Realizó sus éxitos Del 2013 No Y We Are Bulletproof Part 2 Para ambas canciones Jimin es el responsable De algunos trucos asombrosos Han pasado 6 años Desde que hizo estas presentaciones Por primera vez Pero hoy es tan poderoso Como lo era en aquel momento En No Jimin navegó en el aire Luego lanzó una patada giratoria En We Are Bulletproof Part 2 Desafió sin miedo a la gravedad Con un movimiento Que solía asustarlo Esta rueda de carro voladora Y manos libres Requiere fuerza Velocidad Altura Y sincronización perfecta Tanto Jimin como J-Hope Podía haber resultado gravemente herido Si hubiera salido mal Pero Jimin Lo logró Y los fanáticos de BTS Abandonaron Jingle Bell Antes de que Katy Perry Haga un comentario Sobre los ARMY Ella hizo un comentario Sobre ARMY Después de la actuación de BTS Una gran multitud de ARMYs Asistieron al Jingle Bell 2019 Esta noche En apoyo a la actuación de BTS Después de que terminó La actuación de BTS Katy Perry Fue la siguiente en el escenario Pero molestó a los fanáticos De manera incorrecta Al bromear que eran niños pequeños Cuando subió al escenario Y bromeó diciendo a los ARMY Que deberían estar contentos Porque la mayoría de ustedes Se quedan despiertos hasta tarde Después de la hora de dormir Tan pronto como dijo eso Muchos de los fanáticos de BTS Que se mantenían por respeto A los artistas Se levantaron Y abandonaron el edificio Los que se quedaron Le dieron a Katy Perry El tratamiento silencioso Ya que no reaccionaron A su actuación en solitario Con sus ARMY bomb Para darle el océano negro Muchos fanáticos Criticaron a Katy Por hacer una broma sobre ARMY Afirmando que estaba ignorando Como base de fans Que era tan diversa En todas las edades Y a todos los diferentes tipos De antecedentes Katy Perry y BTS Aún no han respondido A la situación Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 760 mil suscriptores Regalaré un álbum de BTS Dark and Wild Ya solo faltan 6 mil Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Posiblemente publica Otro video como este Y compartan este video Con sus amigos Año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!